Estamos en el paddock Ferrari Cuando van a prenderla seguramente van a encender el motor Vamos a escuchar el motor de la Ferrari Estamos aquí en el Motor Valley Feste 18 de mayo de 2019 En Modena, en el paddock Ferrari Preparación de la Ferrari Fórmula 1 El motor de la Ferrari Fórmula 1 La Escuela de la Ferrari ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!